Chalatenango se caracteriza por contar con hermosas zonas montañosas, en esta ocasión visitamos las alturas de Dulce Nombre de María, donde se encuentra ubicado Manantiales de la Montaña, una belleza natural ideal para disfrutar en estas vacaciones. En Manantiales de la Montaña estamos con dos piscinas, tenemos 40 manzanas de terreno, tenemos habitaciones de pareja familiar y también tenemos lo que es los pinos y también tenemos lo que es la cocina, tenemos una variedad de alimentos, lo que es la pechuga deshuesada, carne asada, pollo asado, churrasco, plato boqueado, como de hamburguesa y todo incluye bebida. Y tenemos también dos ranchos, ¿verdad? Y tenemos dos miradores, aquí tenemos uno para arriba a 150 metros. Para llegar al mirador con mayor altura se pasa por paisajes impresionantes. Y después de una caminata de unos 20 minutos se llega a este lugar, desde donde se puede apreciar la belleza de Chalatenango. Desde aquí se visualizan los volcanes, el embalse y los pueblos cercanos que parecen miniaturas, ideal para llevarse una fotografía de recuerdo. Chalatenango me encanta por sus variadas partes del clima, las partes calientes, las partes frescas y en específico este lugar me parece muy genial por la vista, por la vista y también por el clima fresco que se siente y se respira. ¿Ustedes se reunieron en un grupo y dijeron, bueno, vamos a ir a hacer senderismo? ¿Qué es lo que han hecho en este recuerdo? Sí, la verdad es que de hecho mis amigos y yo estamos saliendo de vacación y pues quisimos aprovechar ahora para que tenemos la oportunidad para venir a darnos un tour. ¿Qué te parece Manantiales de la Montaña? Bonito, bonito. La verdad es que ya he venido alrededor de tres o cuatro veces y seguiría visitándolo de verdad. Las instalaciones son amplias para poder divertirse con la sana distancia y lo mejor son las áreas verdes, donde también se puede acampar. Manantiales de la Montaña ofrece mucho y tiene mucho potencial en esa área, lo que es el frío, ¿verdad? Por ejemplo, ayer estuvo heladito y estamos aquí, la gente, eso es lo que les gusta y como decía anteriormente, ¿verdad? Que hay 40 más sanas de terreno y estamos para servirles. Para hacer sus reservaciones puede comunicarse a los números que aparecen en pantalla y preguntar por sus promociones. Al momento de visitar Manantiales de la Montaña, toma en cuenta llevar un vehículo adecuado para que su viaje sea más placentero. Con imágenes de Kevin Hércules para CN Noticias, Esmeralda Alas. Con imágenes de la Montaña de la Montaña, toma en cuenta llevar un vehículo adecuado para que su viaje sea más placentero. Gracias.